Así se vio la estrella de Belén por distintas partes del mundo. Además, Apple planea lanzar un automóvil en el año 2021. Y también, China, construye un radiotelescopio para encontrar vida extraterrestre. Soy René Baldo, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video con bastante información. Iniciamos con el fenómeno que definitivamente es el que se lleva el primer lugar durante todo este 2020, ya que hubo bastantes fenómenos astronómicos que ocurrieron y que tenían muchos años que no sucedían. Uno de ellos fue este, la gran conjunción de Júpiter y Saturno, que también se le conoce como la estrella de Belén, que tenía 800 años que no ocurría y que por fin se comenzó a ver en los cielos de distintos países y que aparte durará hasta el 25 de diciembre, pero cuando menos ya en estos primeros días, hoy que es 21 de diciembre cuando grabo este video, aquí en México ya se pudo apreciar y las imágenes son sorprendentes. Desde la tarde de este lunes 21 de diciembre de 2020, se pudo apreciar el acercamiento más próximo entre los planetas Júpiter y Saturno. Este evento astronómico no había sido visto desde hace 800 años. Como ves en pantalla, las imágenes son espectaculares. Gradualmente, el acercamiento entre estos planetas comenzó desde la mitad del año 2020, pero su punto máximo es en estos días donde se les pudo observar con menos distancia entre sí. Ambos planetas, al igual que nuestra Tierra, realizan un movimiento de traslación alrededor del Sol en nuestro sistema solar. Saturno tarda 30 años aproximadamente en completar una vuelta sobre su órbita. Por otra parte, Júpiter orbita más rápido, pues su ciclo alrededor del Sol es completado cada 12 años terrestres. Debido al tiempo en que los gigantes demoran en terminar un ciclo orbital, Júpiter tarda aproximadamente dos décadas en alcanzar a Saturno. Cuando ocurre este alcance, es cuando los planetas se acercan con menor separación uno respecto al otro. La última vez que ocurrió la gran conjunción fue en los años 1226, cuando se acercaron más que la edición de este año 2020, y también en 1623, aunque en aquel año no pudo ser observado debido a su cercanía a la dirección del Sol. Aunque este fenómeno ocurre cada 20 años, no siempre es posible que lo podamos observar desde el planeta Tierra, justo como está sucediendo. Es por ello que la próxima vez que podamos verlo será hasta el 15 de marzo del año 2080. Así que aún tienes días hasta el 25 de diciembre para poder apreciar lo que hoy le llaman la estrella de Belén, o esta gran conjunción entre Saturno y Júpiter, que pues bueno, en algunos puntos será visible a partir ya desde este 21, y que obviamente se irán moviendo y cada vez estarán más separados. Es por ello que hasta el 25 de diciembre tendrás la oportunidad, si el clima de tu ciudad te lo permite, donde yo estoy en este momento está completamente nublado, hace un poco de frío, estoy feliz por ello, aunque sí me hubiese gustado poder disfrutar de este evento astronómico inigualable. Si tú lograste verlo, escríbeme en los comentarios cómo fue esta experiencia. Y en otras noticias, en la actualidad ya casi todas las compañías que fabrican automóviles tienen su versión de autos eléctricos, que este es el futuro de la industria automotriz, que yo creo que en los próximos 10 años o tal vez menos, ya se ha más elevado el número de autos eléctricos en las ciudades que los que son a combustión de gasolina o diésel. Algo que me parece maravilloso, punto número uno, porque pues obviamente dejamos de contaminar más nuestro planeta, energías limpias, energías renovables, algo que es definitivamente el futuro de muchas cosas, no solo de los automóviles. La principal en este momento es el automóvil. Entonces está padrísimo que pues no solo marcas que se dedican a crear automóviles se estén involucrando en esto. Hoy la número uno con automóviles eléctricos yo creo que es Tesla, que tienen unos coches maravillosos, que te dan una autonomía bastante buena, casi comparada con la de un coche de gasolina. Bueno, es una experiencia completamente diferente, pero Tesla no es la única compañía que se está involucrando en esto. Hoy en día Mercedes-Benz ya presentó su SUV, que es completamente eléctrica y algunas otras más. Pero también hay nuevas marcas que no son nuevas en ese ámbito. Una de ellas es Apple, que son uno de los líderes en todo lo que sea referente a tecnología y computación, gadgets y teléfonos, la cual también se va a involucrar ya en 2021 a poder crear su propio automóvil eléctrico. En los últimos días de 2020, el sitio chino llamado Economic Daily News reportó que el e-card, término con el que popularmente se hace referencia a un hipotético coche eléctrico de la compañía Apple, será lanzado en septiembre de 2021. Algo que ya tiene tiempo que está sonando en el Internet. Según este medio de comunicación, ejecutivos no identificados de varias empresas manufactureras taiwanesas revelaron que la producción de componentes para esos futuros vehículos se intensificará fuertemente en el segundo trimestre de 2021. Estas mismas fuentes, que permanecen bajo el anonimato, anunciaron que Apple ya está probando decenas de prototipos en California. Aunque muchos sitios reportan que Apple no es una empresa que anda a las prisas y que generalmente optan por retrasar o incluso cancelar proyectos antes de sacar algo e equivocarse. Lo que sí se sabe es que Apple ya tiene bastantes años trabajando en un proyecto relacionado con la esfera automovilística. De que el nombre sea iCar, la verdad es que lo dudo un poco, sí tendrá algo que ver relacionado con el nombre de sus equipos como el iPad, por ejemplo, el Apple Watch no se llama iWatch, se llama Apple Watch. Entonces no creo que tal cual se llame como iCar. Tendrá algún nombre que sea muy distintivo de la marca, pero esperemos a ver si en septiembre de 2021 sería una gran sorpresa que esta compañía lance su primer automóvil. Yo creo que sí tendría bastante auge y ya de ahí para adelante, obviamente oferta demanda. Mientras más coches eléctricos vendan, más baratos comenzarán a ser y más compañías automotrices comenzarán a fabricarlos. Lo que sí es definitivo es que la industria de la gasolina y petrolera, pues adiós, con los automóviles eléctricos, se acabó ese negocio. Y por ejemplo, hay países como aquí en México, donde están construyendo refinerías, que es algo ya ciertamente tonto, porque en un futuro no muy lejano, menos de 10 años, pues eso ya no será un negocio. En realidad el negocio será involucrarte en energías limpias y renovables. Pero bueno, esperemos para septiembre de 2021, a ver si es cierto que Apple lanza su primer automóvil eléctrico. Hace muy poco tiempo nos llevamos con la desafortunada noticia de que el radiotelescopio de Arecibo, que funcionó durante muchos años ubicado en Puerto Rico, pues colapsó y decidieron mejor ya darlo por perdido. Y hace también muy poco tiempo salieron las fotografías de cuando éste ya estaba prácticamente destruido. Pero ahora China da una gran sorpresa anunciando lo que será el radiotelescopio más grande del mundo, que estará enfocado únicamente para encontrar vida extraterrestre. El mayor radiotelescopio del mundo con 500 metros de diámetro, destinado a conocer mejor el universo y también detectar vida extraterrestre, será plenamente operativo en China a partir de enero del año 2021, convirtiéndose en el símbolo de emergencia del gigante asiático como uno de los líderes mundiales de la investigación. Ubicado entre las verdes montañas de Pink Tank, en la provincia de Huishu, esta gigante antena parabólica extensa como 30 campos de fútbol abrirá en 2021 sus poderosas capacidades de medida a los astrónomos extranjeros. Llamado como FAST, servirá principalmente para captar señales de radio emitidas por cuerpos celestes, en especial pulsares, estrellas muertas que giran sobre sí mismas, y estas ondas permiten reconstruir una imagen de los objetos observados. Los datos recabados ayudarán a los astrónomos a comprender mejor los orígenes del universo. También será utilizado para detectar eventuales civilizaciones extraterrestres. Es impresionante el tamaño y, bueno, la capacidad que tendrá este radiotelescopio. Así que esperemos que ya a partir de 2021 comience a darnos sorpresas y noticias sobre la investigación del espacio, todo lo que es referente a la astronomía y aquello que tanto nos gusta y que queremos saber si en realidad algún día podrán encontrar vida extraterrestre y comprobar que no estamos solos en este universo. Y de esta manera llegamos al final de un video más. Pero no sin antes su gustada sección. René, salúdame. René, dame un corazón. Gracias a la gente que envía estrellas a través de Facebook. Para Lelys Peña, que envía estrellas, muchas gracias. También para la gente que deja sus comentarios en general. Para Esther Cejas, que dice, saludos desde Guernica, Argentina. Muchas gracias. Un gran abrazo hasta Argentina. También saludos para Alejandro García. Hola desde Argentina. Muchas gracias por los contenidos de los videos. Muy buenos. Muchas gracias, Alejandro, y a toda la gente que nos ve desde Argentina. También para Sofí D. Hernández, que dice, buenas noches desde Colombia. Gracias por todos los contenidos. Gracias, Sofía. A ti por ver los videos. Me alegra que te gusten. También para Reategui Luis, que dice, me encantan tus videos en Atrapados en el Tiempo. Me gusta tu voz. Contenido súper interesante. Saludos desde Japón. Tierras de tifones. Guau, increíble. Saludos hasta Japón. También saludos para Víctor Ledesma, que dice, saludos desde Venezuela, hermano. Bendiciones. Siempre veo tus videos. Gracias, Víctor. Igualmente, te envío un gran abrazo. Y por último, saludos para Blanquita Lara, que dice, California te saluda y dice que tú eres el número uno. Blanquita, muchas gracias. Saludos a toda la gente en California y en cualquier parte del mundo donde vean estos videos. Recuerden que pueden escribirme a través de Instagram, a través de YouTube, a través de Facebook, donde estos videos los comparto tanto en la página de Atrapados en el Tiempo como en mi página personal, que es René Baldo, donde ahí también encuentran contenido un poco diferente al que obviamente ven en Atrapados en el Tiempo. Y, bueno, también que sigan la nueva página que está apareciendo aquí en pantalla, que es exclusiva de Facebook. Se llama Atrapados en el Tiempo 2, con número, así como lo ven. Y en ella, bueno, también estaré compartiendo otro tipo de videos con temas diferentes a los que comparto en la página principal de Atrapados en el Tiempo. Así que si me estás viendo desde Instagram o si me estás viendo desde YouTube, ve a Facebook y dale like, activa las notificaciones para que sepas cuando suba un nuevo video en esta nueva página llamada Atrapados en el Tiempo 2. Mi nombre es René Baldo y espero que tengas un excelente día. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Atrapados en el Tiempo 2 Atrapados en el Tiempo 2